¿Qué es el Centro Cultural Nordeste? Aquí en el Centro Cultural Nordeste, celebrando los 40 años de la democracia, una actividad más de la Universidad Nacional del Nordeste en el marco de estos 40 años, y por supuesto muy felices de estar aquí junto a numerosos artistas de la ciudad de Resistencia, de la ciudad de Corrientes, que se han acercado muy amablemente a participar de esta convocatoria y que tiene un valor muy importante porque es una manera de mostrarle a nuestra comunidad no solo universitaria, sino a la comunidad de nuestra región el valor y la importancia que tiene los 40 años de la democracia, el recupero de la democracia. Y en este sentido, acercarse no solo a observar estas obras, sino a poder comprender a través de las voces de sus artistas es fundamental para entender el valor de la democracia en estos tiempos. Sobre todo entendiendo que estamos ya transitando etapas donde hay jóvenes que han nacido en democracia y probablemente nunca tuvieron la oportunidad de entender o poder comprender cuál es el valor de esto. El arte como forma de comunicación y expresión claramente es un vínculo pedagógico, educativo, que nos ayuda a hacer memoria, a revalorizar y a educar en lo que tiene que ver la importancia de estos 40 años que tenemos de construcción democrática en este país. Con todos sus aciertos, con todos sus defectos, es el único sistema donde nos permite desarrollarnos como individuos libres en una sociedad que, como puede, va construyendo su historia. Es necesario que estos artistas puedan comunicar a través de los colores y las formas, de sus emociones, desde su expresividad, también educar, porque me parece que es fundamental que el arte esté presente como medio de expresión y también como de comunicación y de identidad cultural. Esta muestra se va a transformar en itinerante, va a recorrer localidades de la provincia de Chaco, de Corrientes, también va a llegar a la República del Paraguay. Con este sentido pedagógico, educativo, democrático, en la diversidad de artistas, en la diversidad de expresiones, es donde la universidad se encuentra y se reconoce. Desde que un artista empieza a pintar, ya empieza a pensar, y cuando estamos pensando y encima nos juntamos a pensar y que cada uno piensa de una forma y que todos podemos hacerlo con respeto y orden, me parece que es muy importante para la democracia. Yo en mi caso traje una propuesta de pintar la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados distintos, cada uno con un color distinto, porque nosotros tenemos pluralidad de ideas y eso es lo importante.